Vamos a comenzar con una oración. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos Señor porque un sábado más tú permites que podamos estar aquí para conmemorar este tu santo sábado, para rendirte culto y alabanza. Te rogamos Señor que tu Espíritu esté con nosotros, que Él dirija todo y que todo sea conforme a tu voluntad. Y que todo lo que aquí hoy se diga, todo sea para alabarte, todo sea también para fortalecernos como cristianos, para crecer en la fe. También te rogamos Señor que tú estés con los hermanos que aún están por el camino, que puedan llegar con bien y con todos aquellos que hoy se reúnen en la faz de toda la tierra, que tu Espíritu también Señor esté con ellos. Disculpa nuestras faltas, nuestros pecados que cometemos, perdónanos. Ayúdenos Señor a ser mejores aquí en adelante, puesto que sabemos que tú vas a venir muy pronto y sólo los que estén preparados con un buen carácter santo como el tuyo podrán estar ante tu presencia. Ayúdenos pues Señor a lograrlo, que esta Escuela Sobática nos ayude a ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, los amigos y hermanos que están allá en el internet, siguiéndonos podéis ir a tomar asiento. Es gratuito. Bien, entramos en una nueva lección de Escuela Sobática titulada El gran conflicto y la iglesia primitiva. Es decir, que hablaremos sobre la iglesia de hace dos mil años, aquella que Jesús constituyó. Hay un texto inicial que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, que dice Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Este es el epicentro, digamos, de la lección de la semana, puesto que realmente es este el hecho que acaeció en ese momento. Ellos eran hombres vulgares, hombres corrientes, no tenían estudios, no habían ido a estudiar con el Sanedrín, como había hecho, por ejemplo, Pablo, etc. Eran simples pescadores, muchos de ellos, otros cobradores de impuestos, otros eran agricultores, etc. Uno de ellos es el que tal vez destacaba un poco más, puesto que era médico, pero por regla general los conocían como hombres sin letras, hombres comunes, sin cultura. Pero, en cambio, el texto dice que se quedaban maravillados de ver el denuedo con el que hablaban. Para ellos no era normal. Pero esa normalidad no les hizo plantearse cuestiones. Que se podían haber planteado esos doctores de la ley, esos del Sanedrín, esos sacerdotes, esos escribas, aduceos, etc. Se podían haber planteado, bueno, ¿y cómo es posible que hombres del vulgo tengan esas dotes? ¿Cómo es posible? Esto es un milagro. ¿A causa de qué? Podían haberse preguntado esto, investigar, intentar conocer el origen, el porqué, y tal vez aceptar el mensaje que ellos traían. Pero no lo hicieron así, sino al contrario. Aún se rebelaron contra ellos y los amenazaron, como veremos, en la lección de la Escuela Sabática. Aquí se nos habla de que la mayor barrera que afrontó Jesús con sus seguidores eran sus opiniones preconcebidas con los discípulos. ¿Cuál era el deseo que ellos tenían? Ellos amaban su patria, amaban su tierra, amaban Israel. ¿Y qué querían? Como los demás, ser libres de la opresión de los romanos. Y esa era su motivación. Estuvieron tres años y medio al lado de Jesús. Él los estaba instruyendo bajo otro concepto. ¿Recordáis en una ocasión Jesús habla con una samaritana? Que judíos y samaritanos no se tratan. En cambio, Jesús siendo judío, se trata con una mujer samaritana. Claro, a estos les chocó. ¿Cómo es posible? Ellos tenían en su mente que Jesús venía aquí a establecer un reino físico, como tal vez lo hizo David en su momento, Salomón, etcétera. Y que los libraría de los romanos. Y sería el pueblo bendecido, que se habla en la Torá, ¿verdad? Pero las cosas no parecían que iban así. Incluso, Jesús les habla que es necesario, que tiene que ir a Jerusalén para ser capturado y ser muerto. Y el mismo Pedro, ¿qué hace? Señor, no, no vayas, ¿no? Y le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Ellos no entendían, en esos tres años y medio, no entendían lo que Jesús venía aquí a establecer. ¿Querías comentar algo? Es que esta situación recuerda un poco a lo que está pasando en España. Porque hay cristianos que... Nuestro centro, ¿cuál debería ser? Dar el mensaje a todo el mundo, ¿verdad? Y se dejan arrastrar también por cuestiones tipo nacionalistas. Las políticas y estas cosas. O sea, yo, y en este caso, podemos hablar de Cataluña, del País Vasco, etcétera. Yo, por encima de todo esto, y lo otro, y los otros al revés. O sea, no estoy hablando ni a favor de unos ni a favor de otros. Sino que se dejan meter en este círculo y de allí no salen. Y se olvidan de que lo importante es que Cristo viene en 15 años y poco. Y nosotros estamos para reinar en este mundo. Sí, sí, sí. Deberíamos centrarnos ya en otras cosas. Y incluso esto debería hacer pensar también a las personas que se están manifestando muy abiertamente contra el nacionalismo cantalán, otros contra el nacionalismo español, otros contra el nacionalismo vasco. Somos cristianos. Nuestro reino está en los cielos. Y si no entendemos eso ya de una vez, seguiremos dejándonos arrastrar por lo mismo que los discípulos antes de conocer bien las cosas. Sí, 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 sí. No han cambiado los tiempos a pesar de los años que han pasado. El espíritu ese de política, de que las cosas se arreglen, de que todo vaya bien, lo tenemos así. Y como cristianos, dice la Escritura que somos peregrinos sobre la tierra. Porque nuestra patria no está aquí, está allá en los cielos. Y esa es la meta que deberíamos proponernos. Pero siempre está aquello que como estamos aquí, bueno, que si lo de Cataluña, que si lo de España, que si lo de tal, nos metemos en política. Y el lenguaito se aconseja que deberíamos ser apolíticos totalmente. Lo que tenga que surgir, surgirá. Todo estará relacionado con las profecías, desde luego. Pero nosotros no tenemos que intervenir en eso. Nuestro deber, como dice ahora Víctor, es compartir el Evangelio para que otros puedan conocerlo y beneficiarse de ello. Porque la única solución para los problemas del mundo no es la política. Que sabemos que hay detrás de la política. Sino que es Jesús cuando vuelva. Y si no nos mentalizamos así, siempre habrá esas rencillas, ¿no? Incluso entre hermanos, unos de derechas, otros de izquierdas, otros... Y esto es lo que es penoso, ¿verdad? Esto les pasaba un poquito también a los judíos. Ellos eran políticos en cuanto a su nación, ¿no? Querían libertad de ese yugo romano. Y no entendían la actitud de Jesús, las palabras de Jesús. Les costaba entenderlo. Les costaba entenderlo todo esto. Y hoy a muchos cristianos, pues, parece que también les ocurre esto. Dice la nota, dice, veremos el tema del gran conflicto desarrollado de diferentes modos. Lo veremos manifestado cuando los que están en el poder son inspirados por Satanás para reprimir la verdad. Fijaros que dice la nota. Los que están en el poder son utilizados por Satanás para reprimir la verdad. ¿No lo está haciendo esto la élite? ¿No lo están haciendo esto los políticos? Ahora hay una noticia en que se dice que Obama... No, que el Papa está pidiendo a Obama para que ya ponga la ley dominical. Supongo que debe ser falsa porque es muy pronta aún. Pero me refiero que los políticos trabajan para intentar mejorar el mundo, pero no tienen en cuenta a Dios ni sus planes, ni la Biblia. Ni la Biblia. Sí, se menciona, a veces se jura encima de la Biblia, pero no se tienen en cuenta estas cosas. Solo los planes humanos. Y la Escritura dice, Jeremías, maldito el hombre, que confía en el hombre. Fijaros. Bien, vamos de ahí poquito a poquito desgranando esta lección. Llegamos al apartado del domingo, donde aquí se nos muestra que una vez Jesús resucita, dice que aún pasa cuarenta días con sus discípulos para intentar redirigirlos hacia donde él desea. Porque aún no entienden. Tres años y medio ha estado con él, con ellos, pero necesitan otros cuarenta días extras para intentar reconducirles a lo que él quiere. Él quiere que sean voceros para este mundo, que esparzan el Evangelio, pero ellos aún no lo entienden. Fijaos en lo de los cuarenta. Parece ser que el cuarenta es el número cuando por fin las cosas vuelven al entendimiento. Porque, fijaos, cuarenta años en el desierto dando vueltas por lo mismo. Hasta que estuvieron preparados para entrar. Y con los discípulos, pues necesitaron cuarenta días para lo mismo. Y el cuarenta, de ahí su importancia. Diréis, bueno, podrían ser treinta y nueve o cuarenta y uno. No, no, cuarenta. ¿Y por qué? Pues porque Dios sabe que todo tiene un proceso y los números tienen su forma de actuar también sobre nosotros o no. Depende de cómo. Sí, sí, sí. Pero si no sabemos el significado de los números, que tanta gente dice, ah, es que esto es cabalismo y ya está. Bueno, que miren en la Biblia, estudien un poco. La Biblia utiliza mucho la numerología. Exacto. O sea, es plagiolo de Dios, que es algo distinto. Exacto. Aquí vemos lo que estamos diciendo, que ellos aún no entendían. Incluso, fijaros, que le llegan a preguntar a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto, fijaros, lo vas a restaurar ya, de manos de los romanos, lo vas a restaurar ya en este tiempo. Y Jesús, ¿qué les dice? Que se lo dice a ellos. No nos lo dice a nosotros, se lo dice a ellos. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. Pero se está refiriendo a qué, a este pensamiento que ellos tienen. ¿Restituirás ahora a Israel, por fin? ¿Lo vas a restituir ahora? Aquí no, no está hablando Jesús de otra cosa, sino de esto, de este pensamiento que ellos tienen, político, por así decir. Y entonces Jesús les da una solución a este enigma. No os toca a vosotros esto, pero recibiréis poder cuando sobre vosotros venga el Espíritu Santo. Y entonces seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión que Jesús intenta inculcarles y que a ellos parece que les cuesta entender. Cuando pedían los tiempos y las sazones, Jesús dice, no os toca a vosotros. En esos momentos no os tocaba. Y en esos momentos, porque después, cuando reciben el Espíritu Santo, años después, Pedro escribe dos epístolas. Y en la de segunda de Pedro dice, día mil años, mil años un día. Exacto. Y habla de la segunda venida de Jesús. Y él sabe concretamente cuándo, en qué año vendrá Jesús. De sobras. Son los seis mil años de historia. Nos estaba remitiendo a la creación. Por tanto, todo tiene su momento y cada declaración hay que mirarla en su contexto. Claro. Pero esta epístola, Pedro la escribe ya hacia el final de su vida. Ya estaba lleno del Espíritu Santo y vaya. Porque ellos al principio, en Mateo 24, le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús, ¿qué hace allí? No les dice, no, no, pues aún faltan dos mil años. No, él le hace una mezcla de acontecimientos que iban a pasar 40 años después, con acontecimientos que pasarían ahora en un futuro, etc. Hace una mezcla. Para no desanimarles. Fijaros, si Jesús les hubiese dicho, tranquilos, a vosotros no os va. Faltan dos mil años. ¿Qué pasa con la fe de ellos? ¿Qué pasa con ellos? Hala, quédate ahí y nosotros nos vamos a nuestras tareas. ¿Cómo vamos a estar aquí trabajando si vamos a ir al descanso y tenemos que esperar dos mil años para que vuelvas? Por eso Jesús tuvo que disfrazar un poco, ocultar un poco ese hecho, para que ellos no se desanimasen. Y por eso en esa ocasión les dice, no os toca a vosotros saberlo ahora. Pero llegará un momento en que será, que es como dice Víctor, ya al final de esos días, después de todo ese ministerio tremendo de años que hicieron, comenzaron a comprender estas cosas. Luego vemos cómo, una vez ellos entienden este hecho, cómo en ellos hay cambios. Hay cambios drásticos. Porque después de esto viene la experiencia del Pentecostés. Y dice que estaban todos unánimes, juntos, orando, compartiendo todo. Y allí había pues más de 500 discípulos, seguidores de Jesús. Y estaban todos unánimes. ¿Os acordáis que tiempos pasados a Jesús vino la madre de dos de ellos y le dijo a Jesús, ¿Permitirás que mis dos hijos estén sentados, uno a tu derecha, otro a la izquierda? Y Jesús le dijo, no, a mí no me toca esto. Esto lo dará el Padre. A mí no, no me toca. Y en otra ocasión discutían en quién sería el mayor. ¿Os acordáis de estas cosas? Y en cambio, cuando ya han comprendido plenamente la misión de Jesús y el poder del Espíritu Santo los ha llenado, todo esto se ha terminado. Ya no hay discusión sobre si los romanos, sobre si yo soy mayor, sobre si estaré sentado a la derecha, ya no hay discusión. Solo en ellos está el trabajar por los demás. El ganar almas para Cristo. Esto es el poder convincente del Espíritu Santo. Lo que llega a hacer, cómo transforma una vida. Por eso ellos necesitaban ser bautizados del Espíritu Santo. No de agua solo, sino del Espíritu Santo. Y cuando lo fueron, entendieron los conceptos que Jesús les daba. Aunque no todos, aunque no todos, les quedaban cosas aún. Como veremos en la lección. Aquí en el Pentecostés es paradójico lo que aquí sucede. Ellos están allá, al principio temerosos, porque se está desatando una oposición contra este mensaje. Jesús los ha dejado. Están solos. Y de repente, cuando están allá orando, dice que se oye un tremendo estruendo y dice que todos son llenos del Espíritu Santo, como esas lenguas en forma de fuego que caen sobre ellos. Automáticamente, dice que salen a la ciudad, allá en Jerusalén, a predicar. A predicar a los moradores de la ciudad. Vosotros, que le crucificasteis. Aquel que vino para salvaros. Pedro allí hace un mensaje espléndido. Pero no solo Pedro, sino todos ellos. Porque dice que cada uno, dice que allí había gente de todas las naciones. Macedonios, Medos, había gente de todas partes. Y cada uno los oye hablar en su lengua. ¿Os acordáis de una situación? Tal vez paralela, pero distinta, que ocurrió después de la caída del hombre, cuando los hombres se multiplicaron. Jesús que había dicho, o Dios que les había dicho, esparcidos por la tierra. ¿Y ellos qué hicieron? Estaban todos juntos. En un mismo núcleo. Y decidieron construir una torre. La torre famosa de Babel. ¿Verdad? Hoy hay edificios que imitan esa torre. ¿Verdad? En algunas entidades. Y todos tenían una misma lengua. Pero allí, ¿qué hizo el Señor? En vez de llevar lenguas de fuego, ¿qué hizo? Confundió las lenguas. Y no se entendían unos a otros. Y tuvieron que cesar la obra. Y separarse. Y luego repartirse por el mundo. Pero fijaros que cuando llegamos a este episodio del Pentecostés, hombres sin letras, sin vulgo, del vulgo, sin idiomas, comienzan a hablar en diferentes lenguas. Pero nítidamente y claramente, que todos les oyen y les entienden. A tal punto que dice que de esa multitud, fueron tres mil los que se convirtieron. Y muchos de ellos habían participado en la crucifixión de Cristo. Y se dan cuenta que aquel al cual clavaron en la cruz, era el Mesías. Y entonces, aceptan. Pero lo curioso es que no es que ellos hablaran en lenguas distintas, sino que cada uno los oía en su propia lengua, con lo cual era un milagro total. Porque ellos hablaban, supongo que en su idioma, y los otros cada uno lo entendía, y la prueba está en los versículos, cuando nos dice, nosotros que somos uno árabe, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, todos de origen judío, eso sí. Pero cada uno de lugares totalmente distintos de otras lenguas, y todos los entendemos igual. Por eso, Pedro dice, estos no están llenos de vino, sino que está actuando el Espíritu Santo. Por eso se convierte en tres mil, porque eso era inaudito. Mira, he traído el libro de los hechos de los apóstoles. No, quiero decir que por eso también debemos estar muy al tanto cuando nos dicen algunas denominaciones que tienen el don de lenguas, y que empiezan a hablar en lenguas extrañas, y que ellos no entienden, que los que escuchan no entienden, en cambio aquí vemos que los que escuchaban entendían. Entonces ahí está el don del Espíritu, ¿no? O sea, hacía de traductor a todos ellos. Es muy diferente ese don de lenguas, ¿no? O sea, debemos tenerlo en cuenta. Y este mismo Espíritu que les dio las lenguas es aquel mismo Espíritu que en el principio dice que aleteaba por encima del abismo, de las aguas, antes de que Dios comenzara la creación. Que muchos no lo ven así. No, es que ese no es el Espíritu Santo. Fijaros, aquí en el Hechos de los Apóstoles, de la página 32, Elena White escribe, El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados, esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Es decir, que hablaron realmente, hablaron realmente esas lenguas. Dice, ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, puesto hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Es decir, que eso es lo que hizo el Espíritu por ellos, darles a conocer idiomas para ellos desconocidos. Y lo hablaban. Es tremendo. Eso es como, no sé, si te pusieran aquí un chip en la mente, mira, ahora podrás hablar alemán. Yo, para el momento hablas alemán. Y no tienes que ir cinco años a la academia. Bueno, pues esto es lo que hizo el Espíritu Santo con ellos. Y los demás, cada uno entendía su propia lengua. Por eso decían, estarán llenos de mosto. Es decir, en vez de ver un prodigio que no es normal, que parece ser que Dios ahí está haciendo algo, pues aún dudaban de ello. Aún dudaban de ello. Es decir, fijaros el gran conflicto. ¿Cómo trabaja? ¿Dónde? En las mentes de los seres humanos. De cada uno de nosotros. Porque te están dando las cosas claras para que aceptes, pero aún tú pones trabas. No, es que están borrachos. No, es que están bebidos. No, pero por favor. Son gente sin cultura y están hablando inítidamente cada uno en nuestro lenguaje. Esto no es normal. Porque las manifestaciones que se hacen en algunas iglesias de lenguas, bueno, niños mismos entienden lo que hablan. Alguien se levanta, bla, 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 empieza a hablar en lenguas, pero ni lo entienden los que están allí ni él mismo sabe que está diciendo. Y eso no es beneficio para nadie. Pero en cambio aquí fue un beneficio para que 3.000 personas de diferentes nacionalidades aceptasen. Y fijaros, de diferentes nacionalidades. Posiblemente no eran todos judíos. ¿Eh? Y aceptasen el Evangelio. Pero ellos aún no tenían bastante los discípulos. Porque ellos aún tenían esa pared, esa pared que se interponía entre ellos y las demás naciones. Aún tenían esa pared. Por eso, más adelante, vemos la experiencia que tiene que sufrir Pedro. Que llegaremos a ella y lo hablaremos. La lección nos habla también enfrentando a los saduceos. Perdonad que ya la garganta empieza. Pedro y Juan habían ido al templo y habían hecho un... Si me lo pongo ahora a la boca no podré hablar. Gracias. Habían hecho un milagro tremendo con un hombre que estaba cojo o paralítico hacía muchos años. Lo curaron en el nombre de Jesús. Claro, ¿qué pasó? Que dice que cuando esto cayó a oídos de los saduceos, ¿qué pasó? Los capturaron. Los capturaron y quisieron interrogarles. ¿Con qué poder habéis hecho eso? ¿Y en qué nombre habláis? Claro, Pedro usando ya esa valentía que el Espíritu Santo le daba empieza a reconvenirles. En el nombre de Jesús de Nazaret al cual vosotros crucificasteis en ese en ese nombre ha sido sano esta persona. Lo que denota que hablaba judíos pues decía vosotros crucificasteis. Que es tremendo. Claro, ellos entonces al oír esto pues es aquí cuando dice que se quedaron conmovidos de ver que realmente habían estado con Jesús. Ellos conocían a Jesús. Lo habían entrevistado en ocasiones, ¿verdad? Habían oído hablar y Jesús hablaba pues notablemente. Pero es que esos discípulos siendo quienes eran exactamente hablaban como maestro. Y claro, dice, conocían que habían estado con Jesús. Pero no les interesaba que fuesen por ahí diciendo que ese Jesús había sido crucificado y había resucitado puesto que ellos no querían en la resurrección y les prohíben que prediquen más acerca de ese hecho de la resurrección y de Jesús. Y entonces Pedro, ¿qué les dice? Juzgad vosotros. Si es menester obedeceros a vosotros o obedecer a Dios. Luego él escribió es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero aquí se encierra nuevamente esta lucha que estamos diciendo. Estos hombres dirigentes del pueblo tenían la oportunidad de abrir su corazón ante la verdad y la negaban. Y la negaban. Gracias a Dios que posteriormente algunos de ellos cuando se convirtieron como cinco mil en otra ocasión, etcétera, dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Gracias a Dios que muchos de ellos fueron sinceros y cambiaron. Pero es lo que decimos del gran núcleo se cerraba ante ello. Desde luego los que aceptaron el mensaje cuando leemos el texto nos dicen que eran de puntos muy distintos y había judíos y prosélitos. O sea, gente que se convertía al judaísmo y que estaban allí pues porque eran las fiestas judías. Y imaginaos esta gente cuando volvió a sus tierras qué mensaje deberían darles. Con lo cual el evangelio estaba llegando antes de que llegaran los mismos discípulos. Exacto, exacto. Bueno, el Señor sabe las cosas, ¿verdad? Y él mira, por ejemplo, el etíope, aquel que bautizó Felipe, él fue a su tierra. Y allí el testimonio que dejó también. El Señor sabe las cosas y el porqué las utiliza. Aquí hay una nota de Elena White que me gustaría no dejar al margen. Está en Hechos de los Apóstoles, la página 65. Dice, de los sacerdotes y los gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. Como los saduceos no querían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de los muertos. Pues comprendían que si se dejaban los apóstoles predicar a un salvador resucitado y obrar milagros en su nombre, todos rechazarían la doctrina de que no hay resurrección y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. Fijaros, pensaban en ellos. En vez de decir, bueno, a ver, esta es una nueva verdad que se abre ante nosotros, oye, pues, vamos a investigarla, vamos a aceptarla. Ah, no, 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 esta verdad va contra nuestros planes. Todo nuestro estatus se va a perder. Pues entonces vamos a prohibir que esto siga adelante. Fijaros, el corazón humano hasta donde llega. Pero claro, el corazón humano cuando está instigado por el enemigo, por el diablo. Y como la historia se repite siempre, aún en la actualidad. Bueno, hoy nos están dando mensajes que tocan para hoy, para nuestros días, porque en poco tiempo Cristo viene y en cambio se está levantando posición de dentro mismo. Que se levante de afuera y dices, bueno, es normal, pero de dentro mismo se levanta oposición ante todo esto. Dices, bueno, ¿qué pasa? Y claro, es que el mensaje está viniendo de una forma inesperada, tal como decía Len White, ¿verdad? Que no vendría como ellos esperaban que alguna élite de la iglesia, Dios lo iluminase y sacase un mensaje, no. Está viniendo de abajo, de escondido. ¿Cómo sientes? Bueno, el señor siempre ha utilizado a lo más frágil del mundo, ¿no? Para que los sabios se den cuenta de las cosas, porque por lo que decimos, los sabios como están en su intelecto, están encerrados en ese intelecto, pues, se creen ya suficientes y no aceptan estas cosas. O simplemente personas que a través de una experiencia pues, se desarraigan del mundo y dan ejemplo en cómo se arraigan a Dios. Entonces, eso es un ejemplo, un ejemplo a seguir o que Dios demuestra de que una persona humilde la ensalza, ¿no? Porque abre su corazón. Claro, claro, claro. Sin embargo, tanta intelectualidad y tanta riqueza en el mundo, pues, no te deja arraigarte al mundo, ¿por qué? Porque confías en tus propios bienes, ¿no? Sí, confías en tu saber, ¿no? Sí, y no te pones a Dios por encima, entonces, la gente se equivoca ahí en esa postura, ¿no? Por eso dice que debemos inclinarnos de rodillas, ¿no? ante Dios, humillarnos ante Él, ¿eh? ¿Qué pide el Dios de ti? Que te humilles ante Él, ¿no? Eso es lo que el Señor demanda. Pero tanto al vulgo como a los más sabios, el Señor demanda eso, porque eso es lo que necesitamos, porque en definitiva, todos dentro de nosotros tenemos ese gen del pecado. Y sepamos mucho, sepamos menos, seamos más, seamos menos, eso está ahí. Y eso, pues, nos corroe, y eso hace, pues, que miremos a los demás por encima, ¿eh? Y, en fin, distorsiona las relaciones humanas. Por eso es necesario conocer a Cristo, para que tú y yo seamos iguales, y no, tú me veas superior o yo te vea a ti superior o inferior, ¿eh? Seamos iguales, como los discípulos cuando estaban allá en el Aposento Alto, que hemos visto, que todos dice que llegaron a ser unánimes, juntos, en oración, un solo sentir, todos, y había, pues, más de 500 allá, ¿eh? No, tenemos que, que vernos como, como compañeros del mismo viaje hacia Cristo, porque, si, no es ninguna competición, nadie va a ganar, o sea, vamos a ganar todos. Claro, claro, Es así, tenemos que vernos compañeros de viaje, Esta es la única carrera que podemos ganar todos, que no solo gana uno, ¿eh? Claro, y a más aval la ganamos si ponemos a Dios por encima de nuestra, o sea, que si no lo hacemos, es la única forma de la que no vamos a ganar, o sea, que es que somos tozudos. Sí, sí, realmente es así. Tenemos ejemplo de un montón de acontecimientos, de milagros y del poder de Dios y continuamos desconfiando, o sea, nos da miedo ponérnoslos por encima, porque todo lo que nos podamos ver y tocar, Pero, ¿ves? La clave de esto está, la clave de esto está en las conferencias que ahora está presentando Ángel, desde hace un tiempo, ¿no? La oración, el poder de la oración. Exacto, claro. Cuando se ora, cuando se busca a Dios y busca que en nosotros haya esos cambios, el Señor produce esos cambios. Entonces eso te va produciendo cada vez más. Y nos hace esas vasijas útiles, ¿verdad? Que dice la Escritura, etcétera. Pero por eso eso tiene que ser un cambio lento, para ir cogiendo confianza. Notamos aquí como en esta experiencia que hemos visto que les pasó a ellos, ya comenzó la oposición, pero esa oposición acrecentó, acrecentó a tal punto que llegamos a uno de los discípulos que se llamó Esteban, aquel hombre que fue escogido como diácono junto a otros seis, y que dice que hablaba con denuedo la palabra de Dios. Y que fue capturado también. Y interrogado el por qué tienes que hablar de estas cosas, de este Jesús y tal y cual. Y se levantaron falsos testigos contra él que decían cosas falsas. tal como decía la ley, dos, tres testigos se levantaban diciendo cosas falsas y él es llevado ante todos ellos y allí comienza a relatar desde los padres, el padre de ellos que es Abraham comienza a relatar pasando por Moisés, etcétera, etcétera, llegando hasta ellos mismos y como les dice que vino vino el que tenía que venir y vosotros lo rechazasteis y también los acusa le crucificasteis, etcétera. ¿Y qué pasa con ellos? Dice que chirriaban los dientes, se entrechocaban los dientes de la rabia que tenían y lo sacan y lo apedrean. Fijaros hasta dónde llegó la oposición hasta quitar la vida al primer mártir de la era cristiana. Él fue el primer mártir. Después de Jesús él fue el primer mártir. Murió por eso. Pero aún dice que fijaros que la Escritura dice que estaba tan lleno del Espíritu Santo que aún dice Señor no les tengas en cuenta este pecado. Y abriendo los ojos dice que vio al hijo sentado a la diestra del padre. Y aquí veo los cielos abiertos. Remetieron contra él. No podían soportar eso. ¿Por qué? Porque tal como les dijo Jesús eran hijos de quién? Del diablo. Eran hijos del diablo y aparentemente eran el pueblo de Dios pero eran hijos del diablo. Vuestro padre es del diablo les dijo Jesús. Y no había cambiado la situación. ¿Querías comentar algo Víctor? No bueno que precisamente en su apedreamiento en su muerte es cuando hay el plazo de las 70 semanas sobre los judíos. Exacto. Es un cumplimiento profético además. Porque eso fue en el año 34 de nuestra era cuando terminaron las 70 semanas. Los 490 años que Dios le había dado a su pueblo aún de tiempo de gracia para que aceptasen los mensajes. y aceptasen a sus mensajeros. No sólo los profetas que habían pasado sino que vino Juan Bautista vino el mismo Jesús tenían a los discípulos Esteban etcétera y aún se levantaban y a partir de ahí es cuando el Señor ya decide dar el Evangelio a los demás. Sí. Quería comentar el detalle que dice la lección que habla de la expresión de se enfurecían sus corazones o fueron cortados hasta el corazón dice en otras versiones que él relaciona que dice que es decir que se convencieron por sus palabras o sea que realmente comprendieron que era el Mesías de hecho Elena White nos dice que ellos entendieron que era el Mesías y que por eso lo mataron también o sea no llegaron a o sea vieron la verdad y no la quisieron coger que les ofendía sí claro y bueno y perderían todo lo que por lo que habían estado trabajando claro y dice que eso será lo que pasará también a la gente del tiempo final que los que no se salven verán entenderán verán que es la verdad pero la acabarán negando y es muy interesante la palabra que se utiliza aquí en este versículo que es para bueno que sus corazones dice que se compungieron en algunas traducciones y es catanuso es curioso que katana también sea un un artefacto para atravesar ¿no? dice perforar hasta atravesar y agitar violentamente o sea que eso atravesó sus corazones eso es que realmente los quebrantó sí pero era tal el orgullo que ellos tenían que no querían dar su brazo a torcer ante aquellas evidencias o sea es sí sí el faraón tuvo diez oportunidades y iba endureciendo iba endureciendo incluso después cuando los deja ir aún quiere ir a a volverlos a capturar es cuando el señor ya dice hasta aquí llegaste y ahí en las aguas quedaron y las pruebas las descubrió Ron Wyatt a pesar de que muchos no las crean ahí están aún están ahí es tremendo pero es lo que lo que hace el orgullo humano lo que hace el orgullo humano ante evidencias claras como el agua y no querer verlas ofuscarse totalmente no querer verlas eso les ocurrió a ellos y bueno ha estado ocurriendo a lo largo de toda la historia y hoy está ocurriendo está ocurriendo en muchas denominaciones está ocurriendo en muchas religiones y está ocurriendo también en la iglesia adventista nos ofuscamos no queremos ver las verdades que el señor está dando hoy nos ofuscamos porque leemos los pasajes nos encerramos en la letra y no queremos indagar más buscar más y estamos ofuscados y lo que no pensamos es que si seguimos en esos trece el señor rechazará a los que piensen así los que no quieren aceptar las verdades para el tiempo presente el señor los rechazará a pesar de que ellos creen que llegarán hasta el final y serán protegidos se van a llevar un gran chasco un gran chasco la lección lo compara con los que escuchan a Pedro y luego dice que tenemos que hacer para ser salvos claro o sea dos reacciones totalmente diferentes ante un mismo ante un mismo bueno un hecho similar ellos entienden ese mensaje y se dan cuenta del error que han cometido han rechazado aquel que es la vida que venía a salvarles que haremos dice se compungieron de corazón es decir que se vieron ya destruidos ostras que hacemos no tenemos solución pero aquí está se arrepintieron claro y la clave para destrozar el orgullo es el arrepentimiento claro por más que te muestren algo que estás haciendo mal y no quieres no quieres verlo y sigues R que R en lo mismo ya puedes creer en todo lo que quieres en todo pero tu carácter está denotando que no estás con Cristo claro y si no estás con Cristo te pierdes no hay otra no nos va a salvar el gran conocimiento nos va a salvar el arrepentimiento y la humildad el pisar el orgullo porque si no reflejamos el carácter de Satanás y Satanás cree en lo mismo que nosotros porque lo sabe de sobras pero cuál es la diferencia para ser salvo él no se arrepiente él no se arrepiente la escritura dice los demonios creen y tiemblan pero no se arrepienten si se hubiesen arrepentido el Señor los hubiese perdonado pero no se arrepienten incluso si no pudieran volver a hacerlo volverían a hacerlo y al ser humano pues más o menos le ocurre lo mismo hay aquí una nota también que me gustaría leer porque es de Ellen White y las notas de Ellen White yo las tengo las tengo en mucha importancia dice después de la muerte de Esteban Saulo fue elegido miembro del Sanedrín como reconocimiento por la parte que había desempeñado en aquella ocasión recordemos que él guardaba las ropas de aquellos que le estaban apedreando durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en las manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios fijaros con celo él lo hacía con celo iba a todas partes buscando a los cristianos y arrastrarlos hasta Jerusalén para condenarlos pero pronto dice este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar a la iglesia que estaba demoliendo a la sazón alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del materizado Esteban para predicar y sufrir por el nombre en mayúscula y difundir por todas partes las nuevas de la salvación por medio de su sangre fijaros aquel paladín que fue escogido por el Sanedrín para aniquilar toda esa nueva doctrina el Señor lo hizo caer lo hizo caer de su ego de su orgullo Señor ¿quién eres? ¿qué quieres que haga? hasta ahí se humilló y a tal punto que todo aquel celo que tuvo para perseguir y quitar la vida de los llamados del camino los cristianos de entonces lo puso para conseguir cuantas más almas para Cristo él sobre todo sabemos como el Señor lo escogió para llevar el evangelio a los no judíos aunque comenzó con ellos pero como no lo escuchaban se fue a los no judíos a los griegos macedonios etcétera y su idea era incluso llegar aquí a nuestro país tenía en mente eso llegar hasta aquí fijaros ese paladín y bien llegamos al apartado del jueves donde bueno aquí vemos que no habían cambiado 100% en todo ellos aún tenían esa esa barrera entre ellos y los demás que no eran judíos y aquí notamos la experiencia de Pedro como dice que está allá en Jope y parece que le entra como hambre repentina y pide pues que le preparen algo de comer y mientras tanto dice que sube a la azotea y allá tiene una visión él vio un lienzo como una sábana cogida por los cuatro lados como atada con cuerdas que desciende desde el cielo y que dentro hay toda especie de animales cuadrúpedos de la tierra reptiles etcétera animales que la Biblia denomina no comestibles impuros impuros exacto y se le da la orden Pedro mata y come y él pues claro dice como nunca nada inmundo ha entrado en mis labios y eso ocurre tres veces tres veces ángel ¿verdad? tres veces el tres otra vez el tercer el tercer milenio ¿verdad? tres veces y él no acaba de entender pero aquí que llaman pum 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 llaman a la puerta vienen a buscarle unos hombres que vienen de lejos tienes que venir con nosotros hay alguien que está esperando tu palabra y él va con ellos y entran a la casa de un romano fijaros él mismo les dice para un judío es inconcebible es abominable entrar en casa de un romano ¿para qué me habéis hecho llamar? ¿por qué estoy aquí? todo eso estaba dirigido por el señor y entonces él se da cuenta que aquel hombre Cornelio un hombre bueno que les ha edificado sinagogas que hace limosnas que es creyente etcétera y sólo necesita una cosa bautizarse y Pedro va allá para hacer esa labor y entonces se le caen esas escamas esa oscuridad que tenía y dice ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas sino que él busca en todo lugar a todo creyente aunque no sea judío es decir que hasta ahí ellos aún después de tres años y medio con Jesús más los 40 días más todo ese tiempo que había pasado ellos en el ministerio aún no entendían que los demás no judíos también necesitaban el evangelio y eso que había vivido el pentecostés que allí muchos de otras naciones lo habían aceptado pero no lo habían captado el señor tuvo que revelarse revelárselo de esa forma abierta para que lo viese es tremendo como a veces el señor actúa como a veces tiene que hacer estos prodigios para que sus discípulos se den cuenta de las cosas y cambien no es fácil no es fácil cambiar solo podemos hacerlo cuando nos ponemos en sus manos y dejamos que él nos moldee entonces podemos cambiar pero claro el tiempo dependerá de nosotros de los dispuestos que estemos a entregarnos de hecho cada día que pasa se repite otra vez el génesis y el éxodo bueno el éxodo más bien porque si nos damos cuenta ahora los grandes políticos la gente que mueve este mundo están apartados totalmente de Dios igual que Faraón y la gente que perseguimos a Dios o sea los creyentes somos la gente humilde la gente trabajadora en la mayoría de los casos estoy hablando y estamos viendo que en Egipto el pueblo judío también era un pueblo humilde y trabajador o esclavos llámalos así ahora somos esclavos modernos también de alguna forma viéndolo todos estamos esclavizados y estamos viendo que se está repitiendo otra vez la misma historia o sea que tenemos que tener fe que bien sacó Dios a su pueblo de Egipto los protegió durante ese camino ese acercamiento a Cristo y nosotros estamos repitiendo otra vez ese éxodo o sea de alguna forma no tenemos tierra porque es que no mandamos no tenemos casa porque es que viene el banco y no las quita lo único que nos queda es tener fe en Cristo porque estamos viendo que es el único camino que todo se está volviendo a repetir desde otro punto de vista en otro sitio geográficamente hablando pero es como otro llamamiento es como otro éxodo para dejar esta tierra y para irnos a otro planeta le puede llamar el reino celestial pero está claro que esto no está sucediendo por casualidad esto es pasajero lo que tenemos aquí es pasajero es otro llamamiento a salir de Babilonia o de Egipto claro se vuelve a repetir igual lo que pasa que es el llamamiento final no sé si es el tercer o no pero probablemente no vuelve a ser bueno ya es el mensaje del cuarto ángel añadido a los otros tres ¿verdad? sí Ángel en alguna lección ya anterior de este mismo libro creo que hablamos de esos 40 años y la relación 40 años en el desierto y la relación con esos 40 días en el desierto de Jesús en la primera tentación ¿no? también sí que tenía ese otro paralelismo y realmente en ese momento después de esos 40 años tiene la tentación o sea de esos 40 días tiene la tentación en la relación también con el pueblo hebreo el pueblo hebreo 40 años en el desierto y luego justo antes de entrar tienen también esa invasión de mujeres que los están acampados ahí relajados y los y los lían y empiezan a a relacionarse con ellas y uno la tentación para superarla y otros para volver a caer ¿no? y un poco es la lección esa ¿no? esa vida que tenemos de pasar por el desierto es que estamos realmente atravesando un desierto son pruebas constantes son líos constantes exacto y en ese momento de debilidad en ese momento de debilidad es cuando Satanás actúa más cuanto más débil te encuentras cuanto más débil te ve es cuanto más actúa y entonces dices todos los males vienen juntos eso es una manera de hablar típica de la vida diaria es que todo viene junto es porque cuando Satanás ve que tú puedes caer más más te aprieta entonces ¿qué pasa? es la prueba de fe ahí es cuando tenemos que seguir caminando por el desierto coge tu cruz ¿no? y sígueme pues ese paralismo que has comentado de Éxodo bueno pues estamos ahí porque todos son analogías a lo que realmente es la vida diaria del creyente este mundo es como un desierto estamos peregrinando por él pero bueno hay que salir de ese desierto ellos tenían que llegar a la cana en física pero nosotros vamos ¿a cuál? a la cana en celestial y en ese desierto ¿qué recibían? recibían maná del cielo y les protegía una nube bendiciones constantemente recibieron agua de las rocas recibieron el maná del cielo la protección de la nube por el calor del sol etcétera todo sus ropas no se envejecieron en 40 años ni sus zapatos ni sus zapatos tuvieron salud y que estaban estaban bendecidos todo totalmente bueno esas son las promesas que Dios nos hace hoy también si somos fieles lógicamente pero claro en nosotros en nosotros está pero que viajamos a la patria celestial no a la independencia de Cataluña no a la unidad de Europa no a eso sino que viajamos a la patria celestial eso es así y eso es lo que teníamos que tener en mente los hermanos que nos reunimos aquí el sábado a ver a pesar de las adversidades y de cómo está el mundo tampoco estamos tan mal gracias a Dios porque algo algo que al igual no vemos no se está bendiciendo por eso que de alguna forma yo lo veo en mi vida que antes hacía años atrás al igual no iba en la misma dirección que ahora por desgracia y no me iban las cosas igual de bien que ahora a pesar de 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 las dificultades con el mundo pero son súper llevaderas ahora porque antes ya estaban pero tampoco ¿cómo encontraba el Dios que realmente ahora no estás lidiando solo sino sabes que tienes alguien a tu lado que te sostiene que te ayuda claro luchas con gozo claro todas maneras pensemos que cuando las cosas vayan bien 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 habrá habrá disensión alguna nota discordante y esto es así ha ocurrido siempre cuando las cosas van bien hay alguna disensión ¿por qué? porque el diablo quiere estropear esa armonía para que no se haga la labor para que tú no te consagres para que tú no avances en la fe y a veces pues hay instrumentos humanos que se interponen con nuevas ideas etcétera etcétera queriendo estropear las cosas que se están intentando llevar como el Señor quiere esto ha ocurrido siempre y ocurrirá siempre ocurrió también en 1844 y ocurre ahora y ocurrirá mientras dure el tiempo de gracia así será solo nos queda ponernos realmente en las manos del Señor humillarnos realmente ante Él arrepentirnos cada día porque cada día cometemos errores cada día pecamos y que Él nos ayude a llevar una vida más paralela más parecida a la de Cristo Jesús dijo ser perfectos como vuestro Padre es perfecto es decir que nos ayude a llegar a esa perfección para tener un carácter preparado para estar frente a Él cuando venga que será de aquí a muy poco tiempo que el Señor nos ayude vemos en esta lección pues como la la lucha se acrecentó ya en aquellos primeros discípulos lo primero fue la muerte de Esteban pero posteriormente todos ellos murieron de forma violenta salvo uno Juan que murió allá en la isla de Patmos viejo pero los demás todos murieron de muerte violenta y si vemos ya la profecía de los 1260 días de persecución papal que comenzó en 538 y terminó en 1798 allí murieron miles miles millones de personas más tal vez de los que mató la segunda guerra mundial murieron allá todos creyentes todos personas que querían hacer la voluntad de Dios pero que el poder de entonces la iglesia popular se oponía y los llevaba a la hoguera y los martirizaba y hacía 50.000 barbaridades con ellos pero todo esto recordemos que volverá otra vez todo esto volverá y por eso hay que estar afianzados en el Señor para resistir estas cosas y no perder la fe y volvernos como los demás que el Señor nos ayude pues para que el diablo a nosotros no nos venza no pueda porque la victoria ya es nuestra Cristo la ganó por nosotros solo hace falta tener persistencia en seguir adelante en su nombre terminamos con una oración nos ponemos en pie si os parece Señor y Padre te damos gracias por esta nueva lección de Escuela Sobática en la cual hemos visto la experiencia de aquellos discípulos que al principio no entendían la labor que tú querías hacer en ellos en este mundo por medio de ellos pero finalmente estando allá en aquel aposento alto unánimes juntos orando pidiendo tu dirección tú le diste el Espíritu Santo y a partir de ahí todo cambió Señor también nosotros hoy imploramos ese Espíritu Santo para que él tome posesión de cada uno de nosotros para que él nos ayude a moldearnos nos ayude a ser como tú quieres que seamos y nos utilices para que también como lo hicieron ellos podamos también dar el Evangelio a aquellos con los cuales nos relacionamos Señor que este mensaje sabemos que será bendecido por ti que alcanzará a muchos que el diablo Señor no pueda con ellos sino que todos nos mantengamos firmes sabiendo que es muy poco el tiempo que queda y pronto estaremos ante tu presencia quédate pues con nosotros Señor prepáranos ahora para el servicio que sigue que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén